El sentimiento de felicidad, ese cariño que él te da, que solamente él lo puede hacer sentir hacia ti de esa manera. El sentimiento de felicidad, ese cariño que él te da, que solamente él lo puede hacer sentir hacia ti de esa manera. El sentimiento de felicidad, ese cariño que él lo puede hacer sentir hacia ti de esa manera.